Aquí en Cuba también las personas que son confirmadas con la enfermedad, las personas que dan positivo, son sometidas a un interrogatorio bien riguroso, donde tienen que informar todas las personas con las que han contactado los últimos 14 días. Cuba se ha quedado sin turistas. Ciudades tan turísticas como Trinidad, hoy muestra un aspecto muy diferente al que normalmente acostumbramos a ver. Me pregunto cómo estarán las calles de la ciudad, siempre tan bulliciosas, siempre tan llenas del ir y venir de nacionales y turistas en estos tiempos de pandemia. El turismo demorará en llegar a Trinidad. Aquí les muestro estas imágenes sui generis de la ciudad. Una ciudad que rara vez los ojos del extranjero han visto así. ¡Gracias! 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 Ponte tu naso buco, no te queremos perder, cuídate, cuídate, te quiero volvete a ver, ponte tu naso buco, no te queremos perder. La femenaza en 2019, producida por el sarco 2 que por el mundo se mueve, cuídate, 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 te quiero volvete a ver, ponte tu naso buco, no te queremos perder. Ponte tu naso buco, ponte tu naso buco, y cuida mucho a tu viejujo. Cuídate, cuídate, te quiero volvete a ver, ponte tu naso buco, no te queremos perder. Cuídate, 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 te quiero volvete a ver, ponte tu naso buco, no te queremos perder. Cuídate, 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 te quiero volvete a ver, ponte tu naso buco, no te queremos perder. Cuídate, 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 te quiero volvete a ver, ponte tu naso buco, no te queremos perder. Bueno, en medio de todas las dificultades que está generando la actual pandemia, en Cuba se están tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio. La mayoría de las personas nos estamos quedando en casa, excepto las personas que tienen trabajos muy necesarios, otras que están trabajando desde casa. El sistema de salud cubano también está haciendo un gran trabajo para evitar mayores desastres. Por ejemplo, los estudiantes de medicina van casa por casa en todo el país, identificando grupos de riesgo, identificando posibles síntomas de la enfermedad y administrando unas gotas homeopáticas que tienen el fin de aumentar las defensas de ese grupo más vulnerable que pueden ser los ancianos, las personas que se padezcan de diabetes, de hipertensión. También en las colas para comprar alimentos se están respetando las medidas de distanciamiento social. Hay policías vigilando que se cumpla la distancia requerida entre las personas en estas colas. También hay policías a toda hora en la calle viendo que la gente ande con su machobuco, que la gente no esté aglomerada. Ponen multa a los que no cumplan con estas indicaciones. Y además de esto, el gobierno está, a pesar de que las personas están quedándose en casa, les paga un salario. O sea, no hay nadie, de las personas que trabajan con el Estado, la mayoría de las personas están amparadas por el gobierno y por productos que se están vendiendo también en la canaza básica alimenticia, que antes no se vendían, como el pollo liberado, que para que llegue a todo el mundo se está aumentando la cuota mensual de pollo a precio de la calle, a precio de las tiendas en las bodegas. Y así, la gente no tiene que hacer grandes colas y a todo el mundo le llega excelente. Hay un movimiento constante de toda nación con una disciplina. Pudiéramos decir, como precisamente lo corresponde a nosotros como cubanos, sabiendo el peligro tan grande que ocasiona esta pandemia. Es un pueblo constantemente informado. Es decir, todos los días nos da una información directa de lo que el presidente de la República, con otros compañeros de su gobierno, pues nos informa de los casos que existen, cuáles son los lugares más afectados y también los casos que ya se han dado de baja y cómo se está trabajando todos los sistemas en pos de que debe ser esa enfermedad. Música 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 Hay gente que está pensando que el COVID no le hace nada. Vaya idea descabellada, no lo diga ni jugando. Música Esto sí es bastante serio, sola vaya que se vaya, amigo, porque si fallas, vas directo al cementerio. Música Debemos cuidarnos todos, cuidarnos en este momento, para luego, para luego, para luego hacer el cuento. Música Hoy vi personas saliendo, caminando por las calles, sin importar los detalles, del COVID que va subiendo. Música No vayas tanto a la plaza, que la orden ya está dada, se oye claro, retirada. Música Por favor, quédense en casa. Música Debemos cuidarnos todos, cuidarnos en este momento, para luego, para luego, para luego hacer el cuento. Música Debemos cuidarnos todos, cuidarnos en este momento, para luego, para luego. Para luego, para luego hacer el cuento. Música 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 Gracias por ver el video.